¿Qué tal? Es un placer grande saludarles a cada uno de ustedes, amigos que adquieren la prestación de servicio a stream de mi persona. Estamos aquí con el interfaz del Zara Studio. Lo que quiero compartir con mis amigos es cómo insertar el Zara Overlap en el Zara Studio, específicamente la configuración que es muy importante. Para insertar el Zara Overlap, cohesionando o interactuando o relacionándolo con el Zara Studio, nosotros tenemos que ir a configuración, herramientas, opciones o apretar F4. En lo que viene a ser un fundido, yo normalmente lo coloco en estos valores, solo apso la par pista en 2, fundir pista en 3 y desactivar fin de canción. Ahí, ¿cómo está? Aquí no lo manejo nada porque no utilizo mucho los auxiliares. Ahí, 2 y 3, a menos 20. Aceptar. Vamos a abrir el Zara Overlap. Normalmente, tal vez a ustedes les va a salir esto en inglés. Van a dar un clic donde dice opciones, en opciones en general, en general lo cambian al español. Ok. Listo. Nosotros tenemos otras opciones de añadir archivos. Podemos añadir archivos. Lo que quiere decir, podemos añadir audio. Podemos añadir carpetas enteras de música. Podemos eliminar los audios. Podemos eliminar toda la música que vamos a estar ahí procesando. Y vamos a procesar aquí. Solamente voy a enseñarles una función. Supongamos que yo quiero añadir una publicidad. Voy a agarrar una publicidad cualquiera de lo que tengo por aquí. Ahí está. Abrir. Lo tengo ahí. Pero lo voy a sombrear. Si tengo varios, lo voy a hacer con chip y con la flequita para abajo lo voy a hacer. Lo voy a sombrear todas. Y lo voy a dar donde dice procesar archivos. Y ya está. Procesado esto. Si quiero eliminar, lo puedo eliminar. No hay problema. El sombreo lo elimino. Puedo añadir otras carpetas también. Vamos a añadir carpetas ahora. Antes añadí música suelta. Carpetas. A ver. A ver. Estas de chichas. Aceptar. Ups. No. Seguro que no hay música ahí. Ahí. Ya está. Lo voy a sombrear todo. Y vamos a irnos a opciones para configurar. Aquí en opciones podemos dar el tiempo del solapamiento de acuerdo a lo que hemos establecido en el solapamiento del Zara Studio. Yo lo voy a colocar que sea en 3 segundos o mucho. Un segundo. Para que sea exacto. O dos. Eso ya depende de ustedes. Lo tienen que manejar bien. Esto ahí no lo voy a manejar. Listo. Solamente lo estoy colocando en un segundo. Que el solapamiento sea en un segundo. Ya ustedes vean cómo lo van a hacer. Escuchando ya en el Zara Studio internamente. Vean la manera cómo pueden cohesionar perfectamente con su música. Pero esto es la idea. Aceptar. Y lo vamos a ver. Procesar. Se viene procesando todas. Yo les recomiendo que todas estas deben. O sea, para insertar la música en el Zara Studio y sea de manera profesional. Pasen por el Zara Overlap. Toda su música. Todas sus publicidades. Es la única forma de de tener música totalmente sistematizada. Totalmente profesional en la mezcla o en el solapamiento. Listo. Una vez que nosotros hemos tenido ahí nos vamos a dar cuenta cuánto y cuándo ya está solapada. Nos vamos a dar cuenta cuando uno ya está solapada la música tiene que salirlos aquí. Así. Vamos a ver. Como esta de aquí. Así con con números. Mira. De aquí. Significa que esta carpeta está trabajada. Está solapada. No lo voy a insertar. No voy a aprender porque porque copyright es derecho de autor, etc. Pero trabajen de esa manera con el Zara Overlap. Es una manera perfecta de trabajar con este con este herramienta de Zara Overlap. que sirve para procesar la música y pueda sonar de manera profesional. Eso es todo, queridos amigos. A los clientes que están trabajando con nosotros por interno le damos mayor información. Hasta la próxima. Bye.